buenos días chicas trigo la guía de cuba y figures para conseguir el platino gracias a dj frame games que nos ha facilitado en aquí para que efectuemos en el canal es un platino de alrededor de unos 40 minutos es un juego muy facilito de puzzles para conseguir el platino lo que tendremos que hacer es completar los cinco primeros puzzles en fácil los cinco primeros en normal y los cinco primeros en difícil y con eso conseguiríamos el platino así que vamos a por él y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si te ha gustado. Gracias. ... ... Dale un like. Suscribiros... y campanita. Hasta la próxima. ...